La Comisión Mixta está prevista en el convenio que materializa la transferencia sobre sanidad penitenciaria porque en ese convenio lo que se regula es una colaboración leal entre dos instituciones, una de las cuales tiene la obligación de custodia de las personas privadas de libertad y otra, en este caso la Comunidad Foral de Navarra, tiene la obligación de asistencia sanitaria frente a esas personas. Esas dos cuestiones se tienen que coordinar, lógicamente, y por lo tanto esta Comisión Mixta lo que supone es el primer paso para establecer ese proceso de colaboración permanente. Hay que hacer una valoración muy positiva porque nos permite avanzar en lo que sería un modelo de ejecución penal propio y porque también el Departamento de Salud, como luego explicará la consejera, pues ha ido ya dando los pasos para la mejora de la salud mental y las drogadicciones dentro de prisión. Yo remarcaría la atención a la salud mental, la asistencia sanitaria, porque es un marco estratégico y que estamos abordando de manera conjunta los dos departamentos. La idea es reforzar la atención en salud mental, que se viene ya reforzando por parte de la salud mental en el centro penitenciario con nuevos recursos también a nivel del Departamento de Justicia. Esta coordinación está siendo fructífera. La reunión que tenemos también de la Comisión de Coordinación nos va a permitir avanzar y es una valoración que, lógicamente, es positiva en el sentido de que los ciudadanos y ciudadanas que están en el centro penitenciario en una situación que es excepcional por diversas causas a nivel de asistencia sanitaria son ciudadanos que están en Navarra con el derecho a una asistencia y a una atención sanitaria como el resto de la población y el trabajar de manera coordinada es básico y está siendo satisfactorio.